¡Sin pocientos cinturones! ¡Gracias, ratones! ¡Ratones originales! ¡León, Guanajuato! ¡Miguel, su esposa! ¡Electro Boy! ¡Electro Boy! ¡Lo intento! ¡El entorno sonidero! ¡Electro Boy! ¡La familia no es solo de Ganser! ¡Negra y su whisky! ¡Qué bonito suena! ¡Los conversitos! ¡Sin guenayancho! ¡La loma! ¡Ándele la bella Nancy, Grisia, Natalia! ¡Pequeñas manis! ¡Las chicas que arman León, Guanajuato! ¡Allá no saben que les es California! ¡Los bandanas! ¡Varios locos en ley! ¡Esta cumbia la... ¡Panamá son familias en el Neidós! ¡Eso se le están gozando! ¡Allá en San Luis, Lenta! ¡Chinaneri, Gus, Lucy! ¡Laitlá! ¡Sudos en el Neidós! ¡Gonando! ¡Ea! ¡Siempre con la raza! ¡Ea! 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 ¡La cumbia buena! ¡Ea! 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 ¡La cumbia buena! ¡Ea! ¡Bienvenido! ¡A Silao! ¡Aa! ¡Sant Gabrielito Don Fabiola Daniela! ¡La raza Menobás! ¡Vos se ponen! Los Reyes Graviteros Un año es 13 Muchos sacanderos Como los gáser Las Gerda Gorila Axon Con besitos 58 Nuestros carnales Fantasma Y Gumbia y Gau Sonido tambor Que suenan los tambores Saludos a Jack El rey de los siete males El famoso Picos Los siete males Diablos La crece San Antonio Marihuana Todos los sonidos de Silao Zombie Cubra campos Como la tiba la rumba Los Águeles 13 Dile y Gankini Rampero Tumbia la estamba Garu Mami Loba Bruca El rey de los tangos Juana Chen Chochet Silao Su tango Bailen Cala le está sonando Eja, eja la tumbia buena 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 Se dan su nombre ¿Cuál es su apellido? El preferido Barrio Ocho Tijuana Yungo Chori Van Damaso Fantasma Polonia Nueva México Los ratones De León Guanajuato Y el famoso Paso 5% De León Guanajuato Gracias ratones Ratones originales León Guanajuato Miguel Su esposa Electro Boy Yarrisca Tocetollita Chicle Roche Tusa Chicano Mandama Gorilax Somba Su esposa Ale Tusa Naibeque Xaldi Lupillo Barrio Nueva Locos De Xilagua Guanajuato Fantasma Búscanos En Youtube Facebook Twitter Y Vlog Gap 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 Gap